¡La punta ahí! Y suena, suena con la voz ¡Eh! ¡Eh! ¡Y un baila, 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 eso chiquita! ¡Hola, santo! ¡Vamos, Vicky! ¡Consequimiento! ¡A ver, que se escuche! ¡Y piensa! ¡A ver, que se escuche! ¡Ay, no te quiero! ¡Ni, no te quiero! ¡Si tú te vas! ¡Ni, no te quiero! ¡A ver, que se escuche! ¡Qué pasa, mi señor! ¡A ver, que se escuche! ¡Y si entiendes a tu amor! ¡A tu corazón! ¡A tu corazón! ¡Solid, no te quiero! ¡Solid, no te quiero! ¡Solid, no te quiero! ¡Solid, no te quiero! ¡A ver, que se escuche! 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 ¡Ni, no te quiero! Quiero saber, es el salitorio de los pobres.